hola bienvenidos a mi canal de lecer manualidades os traigo otra dama juana como ya sabéis cada una es diferente porque cada persona pues también es diferente y decide pues la decoración que quiere ponerle así que nada está pues ya veis aquí los matizados aplicando contorno de oro con plantillas aquí también la servilleta también resaltando cosas con contorno de oro la silicona con muchos matices las partes lisas esas donde va el contorno también con muchos matices y bueno ya veis son todas diferentes y todas la verdad que quedan bonitas aquí también servilleta con contorno pues nada ya sabes dale al like suscríbete y comparte